Rodíquense, ahí estamos, que aquí no falta en Miengo. Y vamos con los vencedores. Me voy a sentir yo en medio, como en un podio aquí arriba. Mirad, parece, como digo yo, de la mili. Les pongo... Nada, felicidades, primera victoria, Raúl. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Hemos trabajado bastante para estar ahí arriba hoy. Y bueno, pues yo creo que merecido la victoria. Nos la hemos merecido porque todo lo que estamos trabajando últimamente, la motivación que tenemos cada día para salir a cada carrera, es lo más importante. Una buena victoria, da ánimos, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Esto anima mucho a seguir, a seguir trabajando en el coche y, pues bueno, a seguir cogiendo confianza sobre las evoluciones que se han hecho y tirar para adelante. Oye, hemos tenido a Núñez, el piloto asturiano, que hoy le ha puesto las cosas difíciles, que una penalización le ha relegado. Que Leira, que Rey, que no les han salido bien las cosas, pero hay que estar, que otras veces te ha tocado a ti. Sí, a ver, la verdad es que nosotros también hemos tenido un problema en la primera pasada, que el coche se quedó sin turbo porque se aflojó el turbo. Y bueno, la verdad es que sí que es cierto que sin la penalización de Núñez, teniendo en cuenta el aparato que es, hemos estado ahí en tiempos con él, en las pasadas que no nos ha tocado salvo la primera. Hemos estado cerca de él o un poquito delante y la verdad que súper contentos, porque el coche de verdad ahora mismo ya corre. El coche ya es un coche de carreras, Toñín. Oye, ¿y vosotros es de los que estabais contentos porque habían acortado el tramo o queríais que se llegara hasta abajo? No, a nosotros nos gusta la grava, hay que saber correr en todo, si no, no hay pilotos, o sea, hay que poder correr en todo, cambios de asfalto y diferentes anchuras de carretera, todo lo que sea carretera. Hay que salir para adelante y saber conducir con todo. Oye, pues felicitaros por vuestra primera victoria y que vengan más, que cuesta, pero que lo que cuesta es la primera. Bueno, oye, ¿qué tal ha ido el día? Bueno, tú hoy no estás tan contento. Hoy por olvidar, casi. Empezamos ya el miércoles rompiendo el motor, hemos tenido que hacer un motor nuevo para venir aquí, luego la segunda pasada se nos ha soltado el manguito del turbo, del aceite, la tercera pasada se ha roto un manguito de agua. No sigas, no sigas. Por olvidar, casi. Sí, casi. Hay que mirar el lado bueno, que viendo la gente que tengo alrededor, que valen su peso en oro, la gente de Batch Sport, Valera, Héctor, valen su peso en oro. Y José Antonio, que le tenemos aquí, bueno, hoy con el R11 que ha vuelto a correr, que hacía tiempo que no teníamos corriendo. Sí, la verdad que hemos traído el coche, pero está muy modesto, la caja de cambios no ha ayudado en nada, hemos sufrido mucho para... Que le ayudes el bolsillo, seguro. El bolsillo tampoco, la verdad que no. Ahora estos tiempos... Y nada, intentaremos a ver si podemos hacer alguna más, gracias a los patrocinadores que me están ayudando, que es Barla Principal, Cervecería Los Alpes, todo mi equipo Ava H Sport, Barba Alpas y demás. Algunos se me olvidan, seguro. Y nada, a ver cuándo podemos volver y hacer lo que podamos. No estamos con los de adelante, pero pasándolo bien. Vaya pelea que han tenido los de adelante, ¿verdad? Sí, la verdad que la Dickens ya está cogiendo un nivel de dinero, de calidad, de pilotos, de todo. Y la verdad que da gusto venir. Y hoy éramos nueve coches, que ya no somos cuatro, ¿sabes? Pero ya está cogiendo aquí todo prestigio. Sí, sí. Bueno, entonces, si no es por la cartera, a ver si te volvemos a ver otra. A ver, ojalá que podamos volver a salir y a ver y a disfrutar. Pues venga, a continuar con ello. Venga, gracias. Y tenemos al que salía como líder de la clasificación, a los dos. Que la semana pasada se me enfadaron porque puse a Rey en la cámara interior y era Sergio Cuesta. Y bueno, a uno le tiran de las orejas. Pero no será la primera vez que nos equivoquemos ni la última. Pero bueno, oye, así que nada. Sergio, ¿qué tal el día hoy? Pues bien, la verdad que bien. Al final creo que hemos quedado segundos. Y bueno, han ido Chema y Chaval Estelastroiano Núñez han tenido una penalización. Nosotros hemos aguantado. Y al final, segundos, como siempre, hay que aguantar para llegar al final. Te voy a tener que sobornar yo a ti para que me eches un cable ahí con las cámaras. Hay que apuntárselo a Toñín, ¿eh? Si lo pagas bien, yo me apunto. Ahí vamos a empezar a ver el soborno, ¿eh? Sí, todo lo que sea colaborar, que el trabajo que hacéis es de agradecer y bueno, todo lo que se pueda echar una mano se echará. ¿Y tú eres de los que el piloto se ha puesto contento cuando habéis llegado hoy y os habían acortado el tramo o no? No, sinceramente nos daba igual. Preferíamos haber corrido entero, por lo menos yo. Pues no sé dónde voy a encontrar yo uno que esté contento con que lo hayan acortado porque todos los que fallan. No, la verdad es que nos da igual porque al final el tramo es igual para todos y bueno, eso vale. Lo que se manda es lo que hay que correr, no, tampoco hay que darle más vueltas, no. Oye, tienes que estar contento con la temporada que haces, que estás muy regular ahí a la chita callando. Hombre, es lo que el año pasado ya hemos tenido muchas averías y lo que hemos intentado es eso, intentar hacer un coche que se mantenga carrera a carrera y ir terminando, que es al final lo que te hace ir sumando puntos y estar ahí. Y luego que el presupuesto no nos da para poder meter ni más mecánica ni hay que ir siempre con lo justo y luchando ahí siempre. Pues finalmente esta ha sido la clasificación, la victoria de Raúl de Juana, Sergio Cuesta segundo, yo creo que es formidable. Una vez más la turba de Ikenes aquí en Popular Televisión en Rallys TV.